la verdad no sé no sé ni por dónde empezar es un equipo que se está hundiendo un equipo de león que tiene chispasos si tiene chispasos pero el meollo del asunto no terminan en no terminan en cortar el problema de raíz no es como una enfermedad que tienen que romper de raíz quitar extripar con extirpar 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 de raíz el problema y todos sabemos cuál es pero ahí sigue ahí sigue es una gangrena que ahí sigue y sigue como sanguijuela ahí sigue el problema vamos a tocar este tema cracks bienvenidos a todos arrancamos con este no es posible que la gente ya estemos soportando esto por ellas hay campañas que dicen que no vayan al partido de la américa no sé si tomarles la palabra porque es que oye va a ir gente van a ir van a ir y van a ir muchos americanistas y si lo sigue así se va a llevar otra derrota en casa contra las aguiluchas del américa porque el león está de esta manera así checamos en vídeos anteriores el meollo el problema y este este es este uno uno de tantos es este me llame 6 no vuelvas aquí 15 cracks uno de tantos problemas es este en los remates al arco que los checamos el tigre este hizo dos remates al arco y dos goles lo checamos en el vídeo en el vídeo de la previa el santos te hace tres remates al arco a portería y te mete también dos goles el mazapán te hace cinco y te mete dos también el toluca te hace ocho disparos al marco y te hace cuatro o sea jugamos sin portero y hoy en este partido en este partido contra 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 el pachuca se me está viendo contra quien wey contra pachuca hizo cuatro disparos alma al arco y tres goles creo que rondón hizo el último uno que fue un globito que le quedó a las manos de cuatro esas es ese ok cinco ya contemos ese último globito que era de la mano o sea llamada porque se quitará más no falta que se quitaron que el balón lo atravesara porque es un fantasma rodolfo cota es un fantasma o sea león juega sin arquero es como las retas de las canchitas de y del de ahí de la vecindad de la colonia que ponen de portero al que menos sabe jugar o al gordito o sea o ponen el portero al que el al que menos juega y tienen de lejos porque está este de portero y todos tiran todo cae gol o sea rodo cota hoy en día y se se ve se ve como huevonado algo así ese lance o sea ni se lanzó no brincó y no brincó o sea qué onda qué le pasa si van fueron disparos buenos pero eran parables eran parables eran para un buen arquero un arquero que esté al tiro se avienta desde antes y brinca ochoa y atajadones que hacía volaba y eso ochoa imagínense y cota ese es el problema ahorita el león tuvo destellos jugó jugó muy empezó mal cuando ese gol y tuvo a punto de que le hicieran el 2 a 0 es no porque la abuela ya un 2 a 0 sepulcral desde desde el principio después de eso se compuso gran pase de viñas vimos que jugó atrás hito de el diente lópez ese pase de viñas fue de crack o sea se me figuró como chapito montes la visión fum la tiro a con ventaja para el diente y el diente demuestra que está definiendo bien por ahí se rumora lo del diente vamos a checar esto en un vídeo también vamos a investigar y recaudar más información si el diente qué onda se va o no pero estar soltando jugadores que te están dando goles y que león está escaso ahorita sería sería algo muy absurdo aparte si león suelta el diente que le que quieren dos millones que le ofrecen dos millones si por meneses que dieron más de cuatro si por dávila que también valía más de cuatro se consiguen jugadores de un millón o de menos que se conseguirán con uno que te quieran dar dos millones uno de doscientos mil de trescientos mil o sea no conviene o sea y lo más probable es que no se va a ir lo que león tiene que hacer que no o sea vamos a checar eso también vídeo en vídeo ya me estoy desviando pero vamos a checar eso en vídeo posterior sobre el diente lópez pero ya recaudando más información pensamos que león y yo sí pensé que le iba a ganar al pachuca estaba jugando bien y pachuca estaba confundiéndose estaba errando los pases el 2 a 1 nos venía bien esa banda derecha a su era una venida estuvo bien que metieran a cervantes juega bien se le ve pero vemos que le falta mucho también no tiene apoyo o sea se llevan muy fácil a todos los defensas de león a todos se los llevan muy fácil es una venida toda la defensa si taponean a veces de vez en cuando taponean bien pero también la labor del medio campo no hay no hubo ese stopper que no estuviera que estuviera como una una barrera previa la defensa o sea no había esa media que te respaldara para que no le cargaran tanto a los defensivos o sea león más juego con un filtro o sea falta otro filtro que va por filtros el león tiene un filtro fisurado ya roto y está nada más con un filtro que es la vil defensa el mano a mano un central contra un jugador veloz o sea y rodocota que no para nada le pueden tirar una pelota de playa esas grandotas y no la va a detener o sea todo lo que tira es gol cuatro disparos y tres goles el último fue un globito que tiró rondón ya le contemos cinco pero o sea ese globo ya no la cuento fue además la tiró así a ver que salía y le quedó en las manos cuatro disparos y tres goles una grosería y lo que acabamos de ver tigres te tiró dos y metió dos santos mazatlán es una coladera el club león entonces creo que tienen que hacer ya o sacar a rodolfo cota a poner a cambiar esa defensa no hay ese lateral derecho que 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 tape los defensas falta falta que el club león haga cambios importantes porque estos números son muy números que no habíamos visto a un entrenador o sea le está yendo muy mal ahorita a jorge baba no sabemos si tiene la culpa también lo de napoli lo de napoli lo decíamos en su contratación cuando vimos su ficha los que hayan visto el vídeo aquí tratamos de evaluar al jugador y mencionamos en su en su momento que es un jugador que mete la patita revisamos los partidos que tuvo en su anterior equipo y tenía varias rojitas varias rojas el equipo de jorge baba y entre esas rojitas estaba napoli como el expulsado eso lo mencionamos eso lo analizamos o sea si soy una ridícula está andando pero también a veces hago la chambita y nos ponemos a investigar y mira ahí está el resultado expulsan a napoli porque es alguien que mete la patita y más aquí en la liga mexicana que son bien magdalenas se ponen como barbies pues ella está la primera expulsión y apenas en qué jornada vamos wey entonces no son descabellado que napoli tenga otra roja va a tener otra tarjeta roja si es que lo meten pero ya siento que napoli ya va a hacer este va a estar de suplente napoli va a ser suplente y y pues aún así creo que se va a ganar otra roja que saben que ya mete la patita así y león como nos duele el club león cracks andamos pasó algo pasó un bicho andamos la verdad damos tristes su mecha ya por poco pudimos haber ganado este partido pero león le falta mucho este hizo algunas cosas bien vemos que le falta si tu defensa no está bien por más que ataque si quieras vas a recibir muchos goles o sea no más la defensa es el portero esperemos ya en el siguiente partido cambien la portería hay que reestructurar hay que cambiar ahí metan a un joven aunque sean de experiencia aunque la cajete pero va a aprender porque va a ir al alza rodocota ya vemos que ya ya va debajo se le ve en como sal se vemos que allá me venció puyano le echo ganas se se ve se ve perdón nos ha salvado de muchas rodolfo cota en su tiempo se convirtió fue el crack su tiempo nos salvó de muchas pero hoy en día rodolfo cota no león está jugando sin portero cuatro disparos tres goles dos disparos dos goles cinco disparos tres goles no para profundo para león está jugando sin arquero entonces así no se puede vamos a seguir perdiendo porque ya no está o sea no está cota ahí no está es como el portero este de gea con españa también o sea es un fantasma rodolfo cota hoy en día es un fantasma que nada más hace está como está ahí pero no está aquí mi vídeo cracks tengo o sea es que quiero expresar pero no tengo las palabras para expresar lo que siento ahorita nos sentimos muy tristes pero esperemos que el club león levante por favor vamos contra el américa el américa a veces el león se le acomoda porque américa va al ataque y no es o sea siento que león puede hacer un buen partido pero que ya haga los ajustes que tenga que hacer estaremos pendientes en el club león tenemos fe que gane este partido contra las águilas del américa aparte de fe hay jugadores sí pero hay que acomodarlos bien ya vimos que el viñas atrás amo para no arriesgarlo tanto en un remate que se volve a la cima del hombro lo pusieron más recargado atrás da buenos pases si funcionó pero no para siempre momentos puntuales y hay que buscarle hay que buscarle ahí porque este equipo está tocándolo así tócalo con pincitas porque que uno está lesionando que te está bajoneado de nivel que este está aquí que hay que tocarlo así porque es un león que anda delicadito delicadita la cosa qué opinan cracks dejen sus comentarios no olviden compartir suscribirse y dejar su lado su otro bidaxo y que ruja nuestra fiera para el próximo partido hasta la próxima cracks